Unidades del ejército acantonadas en puesto de mando activado en el casco urbano de Teorama fueron atacadas hacia las 8 y 40 de la noche del miércoles. La situación se reportó desde esa área de operaciones de la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 3. En la acción murió el teniente César Salamanca Saavedra, comandante del pelotón Bosnia IV, adscrito al Batallón de Despliegue Rápido Nº 8. Según se conoció de fuentes militares, cerca de la base militar se presentan unos disparos y en la reacción el oficial salió del perímetro establecido sin acompañamiento de soldados profesionales para asumir un dispositivo. Sin embargo, en el momento que realiza el movimiento, recibió un impacto de arma de fuego a la altura del pecho. De inmediato las unidades del puesto de mando reaccionaron mediante un plan candado para retomar el control del municipio. Al tiempo se iniciaron los protocolos necesarios para facilitar el ingreso del comandante de la Fudra 3 y miembros del CTI de la Fiscalía. En la zona donde ocurrieron los hechos hace presencia fuerte el ELN. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, confirmó a través de su cuenta oficial de Twitter la muerte del teniente, anotando que el oficial se encontraba en labores de registro del área cuando fue impactado por un francotirador.